El cantante, quien nuevamente fue trasladado de la cárcel modelo de San Pedro de Macorís hacia el Palacio de Justicia bajo fuertes medidas de seguridad, en todo momento se le veía colocarse las manos en la cabeza tratando de consolarse ante la ausencia de su cabellera. La audiencia fue suspendida en varias ocasiones debido a incidentes que planteaban las partes, siendo finalmente aplazada para el próximo martes 29 del presente mes, para que sea debidamente citado el director de las cárceles modelo para determinar si este fue quien dio la orden para cortar la cabellera al cantante. Por las puras declaraciones del director del CCR de San Pedro de Macorís, se pudo establecer que él recibió instrucciones precisas para rasurar a Vaquero. Él no quiso decir quién era el incumbente, pero dijo que lo llamaron de la capital. Cuestionado el abogado sobre cuál era el sentido de que se conociera el recurso de amparo, toda vez de que las autoridades penitenciarias le cortaron el pelo al artista, y con el conocimiento de esta acción era lo que se pretendía evitar. Lo primero es que hay un derecho fundamental, protegido, el cabello le va a crecer, y si se lo siguen vulnerando ese derecho de que le crezca el cabello, eso es continuo, el derecho de Vaquero del cabello es continuo. El artista expresó que ha recibido visitas de extraños en horas de la noche en su celda sin su autorización, y que por ende teme por su vida, situación que sería investigada por sus abogados. Estamos en un proceso de investigación a ver quién fue quien lo visitó, porque el CCR tiene un manual de procedimiento. El manual de procedimiento dice que ningún interno puede ser visitado, al menos que sea autorizado por el interno. Y esa persona que lo visitó, no sabemos quién. Una multitud que días antes se mostraba tímida, esperó en el día de hoy en las afueras del tribunal la salida del cantante urbano para verlo, y aprovechar la ocasión para vociferarle muestras de apoyo. El pueblo de San Pedro está revolteado, y va por allá va por allá. Es un crimen, por eso me voy a trajerlo para acá, para que lo recorten, pero que no le pare, que le dé gracia el puerto, que es porque mucho vale el género dominicano aquí en San Pedro. Quiero que no haya cojones para los hombres abusar de una infeliz, porque se está buscando la vida. Pero si hubiese un robadita o un crimen que le dieran muchos millones, toma, a ese no le hacen eso. Y el que lo mandó a hacerlo, ¿por qué no lo traen aquí a esa justicia? Concluida la audiencia, los miembros del equipo élite de la unidad de traslado de alto riesgo condujeron al cantante bajo un fuerte cerco militar, al vehículo de la Procuraduría General de la República, donde sería trasladado nuevamente a la cárcel modelo. En un reporte especial desde la ciudad de San Pedro de Macorís para Telenoticias, Odalis Vega.